Chicho 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 Cholo José La gente purita de este grande Chicho carajo Es más feliz San Juan de Washington Johnny Fins Vamos a bailar chicos Epa Arriba Chichos Arriba arriba la chanita chicos A ver El gas Y la combinación de La cumbia Sabor Con una cerveza Y otra cerveza Traté de olvidar Que el inútil fue A esa mujer También por un rock Porque más fuerte es Como ha habido Los dedos que se fue Sigue esa mujer Una Persi, Zorro, Cardenas Feliz cumpleaños Una Gaby Feliz cumpleaños Salud, señor Para Braga, Villanela, Huaycán Lleva la onda Feliz Con una cerveza Y otra cerveza Traté de olvidar Ven y no tiene fe A esa mujer Cambié por un rock Porque más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue Si esa mujer Nunca yo traté Buscar otro amor Para olvidarla Quise que ella fue La primera lluvia De mi vida Oh, ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza De un amor Oh, ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza De un amor ¡Eh, Cuchín! ¡Buenas bailas! ¡Chapoñá! ¡Buenas bailas! ¡Buenas bailas! ¡Los cadetes! ¡Eh, Chapoñá! ¡Javi! ¡Bandecita! ¡André! ¡Ozfar! ¡Baila! ¡Cerro Catela! ¡Andrea! ¡Chapoñá! ¡Ese es tu nombre! ¡Chapoñá! ¡El pasito! ¡El pasito! ¡Eh, eh! ¡Eh, Chapoñá! ¡Eh, eh, eh! ¡Feliz Navidad, Chapoñá! ¡Ay, qué pasó! ¡Baila! Raúl Inciso El más feliz Leo Cachín Javier Era Les viste en la parcela Enrico Aduchino Perito y Rocío Para A este rico Nocheto Abelito Celina Mariana Y sabor vivi en el cielo Vieron rico la vacata Una cerveza Y otra cerveza Nadie de olvidar La vida útil fue Esa mujer ¡Jolita! Calle por un ron Porque más fuerte es Como mi dolor De que se fue Esa mujer Nunca llegué De buscar otro amor Para olvidar ¡Carajo! Quise que ella fuera La primera y única De mi vida ¡Vame! Hoy ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza De un amor ¡No! Hoy ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Un amor ¡Cayona! ¡Cayona! Raúl Alaria Loquito Malaria Producciones Salud, salud Menores Quintos Cerrado Tranquilo, Pipilín Salud, pecarajo Colitas Tanto Javi Tres, Oscar Cambia tu vida, Colitas Estudia de Pariachi Crisito Salud, salud ¡Cayona! ¡Cayona! Feliz cumpleaño Colitas Buena, Patro La Miss ¡Ven a León, Cachín, Javier ¡Cachín, Chico! Perico y Rocío San Pedro Rocito Marillurico Feliz cumpleaños La gente rico No cheto ¡Ay! ¡Salud! Salud Cholita Hay dos Luchito Quispe Coniguelas Jesús de Ceres Luchín Andrea Vanessa Julón 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 Vamos a bailar A ver ¡Bitarte! Cholita Te fuiste con otro Cuando más te amaba Dejando mi vida Macía Que estiaba en la nada Quisiera Con Cholita Que tome De un padre Este cariño Para quien nunca Se te apague Para Miguel Y su amor Sandrita De Yerbateros Ahora La botella Má Para mis penas Yo lloro Mi mala suerte No debí Conocerte Ahí Vamos a invitarte Vamos Johnny Fields Vamos Sanrico Yerbateros Para Miguel Y su amor Sandrita Yerbateros 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 Chichos Chichos No producciones Perrito en el cielo Salud Salud Chichos 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 Marachos Los José Unito canto grande La gente de San Juan De Luligancho Ahí Vamos a bailar Señora y señales Rrrrr Ruiz Buena Romero Dime que tiene corazón Que está sufriendo Dime que tiene corazón Que está llorando Dime que tiene corazón Que está sufriendo Dime que tiene corazón Que está llorando ¿Por qué te quejas si ayer Lo dejó de marchar? ¿Por qué te quejas Si no supiste retener? ¿Por qué te alejas a alguien De la falta de tu amor? Llámale y dile que la quieres Como ayer Dime que tiene corazón Que está sufriendo Dime que tiene corazón Que está llorando Para mi casita Coqui Y somos Trini Ven a Coqui Y va Cruz Santanita Buena Raúl Raúl La Gloria Jesús Salve, salve para Chicho Para Chalo José Para Carlitos de Motupe La gente de San Juan De Luligancho La capital de la cumbia Buena Chicho Ven a Chalo José Carlitos de Motupe Tu marido Diego Rocana Buena Diego Rocana Mi casa Diego La Bona Javier A Le hiciste una Por fin Buena Pantro Para Pantro Para el inquilino Diego El inquilino Me estoy esperando A ir con la madre Vamos a avanzar La mitad de ¡Eh! 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 Se le para a mí Echarme al olvido Mujerca Porque te quiero Debo caerme en tu vida Piense de esa manera Y ves ¡Eso! ¡Eh! Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés ¡Vamos a avanzar a ver! Cómo me ha dolido Cuando me dijiste Es de echarme al olvido Es de echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido Es de echarme al olvido Chino Santa Clara Colitas Estío en Mariachi Para Diego Raucana Bueno Diego La gente Raucana Romario Huertal Salud, salud Raúl Enciso El más feliz El grande Quiero ser como tú Hola Raúl Enciso Raúl Enciso Punky Rrrr 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 Cony Milagros conaval Conchacadido Suéltame Punky Vamos Ayunfins Aragipadino Nacho Al 67 Bueno Cauchín Carlitos Contupe Ayunar Jo lo case Poncio Suéltame Rompe las cadenas No quiero vivir así Arrepentido, me hace sufrir Sé que no déjame vivir Me tiene bien amarrado Me deja respirar Solo me rompe loco No quiero vivir así La última noche pasaré contigo Dice en el final Pero si promete que vas a cambiar Te perdonaré La última noche pasaré contigo Dice en el final Pero si promete que vas a cambiar Te perdonaré ¡Feliz cumpleaños Persi! Cerro Candela ¡Papu! ¡Salud Persi, salud! Jesús de Ceres El más feliz Brayga Guerrero Pollitos Brayga Rocana Chinito Zona Clara Manuel Raúl Enciso Para Leo y Hachí Javiera Puchí, Culó Y Zona Molina Bueno para Pungi, Cajamarquía, Edith, Milagros y Gabriel Zororo, Zororo Eso, hola para la Universidad Culó Y para Puchí La gente de Musa La Molina Lo van a subir ¡Gracias! ¡Gracias!